¿Qué pasa con los avatares de Rubén? Tenemos que tener que llegar alguna vez, ya sabéis, a Echaide y a Carlos, a Delerma, Arroyo fuera todavía médicamente, Cristobal con muchos problemas, una semana prácticamente sin entrenar complicado, Rubén fuera también, lamentablemente ayer el chico, y fíjate que luego yo creo que ha sido menos, o creemos que va a ser menos, porque tenía muy mala pinta, muy muy mala pinta, el tobillo, y a ver si lo dejamos en dos o tres semanas, bueno, la verdad que vamos a tener que tirar del final seguro, y vamos a ver mañana también, porque también tenemos a un jugador más con ciertas molestias. Una semana buena más, después de un triunfo, yo no voy como van muchos, dependiendo, cuando ganas eres muy bueno, cuando pierdes eres muy malo, yo esa falseta, eso ya lo pasé hace mucho tiempo, ya no me extraña ya estas cosas, que no, estás más contento porque ganas, y porque los chicos ganan prestigio, el equipo gana, y hace muchas cosas lo que trabajas, pero yo eso de ahora sí, ahora no, el parabrisas que se llama, ahora eres muy bueno, ahora eres muy malo, no creo en ese tipo de valoraciones de la gente, entonces, ha sido una buena semana, en lo anímico, mala semana, porque no hemos podido trabajar todo lo que quisiéramos, por lo que hablamos, por falta de efectivos, por problemas, y hemos tenido que adaptarnos mucho a las circunstancias, en esta semana no ha sido la mejor semana que yo hubiera diseñado de entrenamientos, pero el fútbol muchas veces, lo eventual, lo que va pasando, el día a día te lleva a estas circunstancias. Bueno, a mí el que nos den de favoritos es un, ojalá, mejor, es nuestro trabajo y es que le estamos haciendo bien, lo que yo creo que hay veces que no, y eso ya es un poco al entorno nuestro, al entorno mediático nuestro, al entorno de gente de fuera, de afición, de todo el mundo, lo que no es normal es que ya hay veces, que es lo que yo, no me quejaba, pero creo que no es lógico y es malo, es que no se valoren ya ni las victorias, a veces es que hemos ganado y parecía que, no, ya hay ganado, pero han tirado ellos a la puerta, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que no tiren a la puerta? Porque no vengan, y no, y es que se han hecho, creo que eso no es, porque hay que saber quiénes somos, dónde estamos, y hay que saber que ahora mismo, ahora mismo, donde está este equipo, tiene mucho mérito, para esos que están ahí dentro, tiene mucho mérito, lo vean como lo vea la gente, muchísimo mérito, y yo creo que hay veces que se dan cosas por supuesto, si no se le da el mérito que tienen, hasta que no las tienen, entonces yo creo que hay que aprovechar cuando las tienen, para seguir, para pensar que esto es así, y para saber lo que hemos dicho, yo estoy muy contento del trabajo en mi gente, del día a día, pero sé que somos un equipo que podemos perder con cualquiera, también sé, y me quedo con eso, es lo que yo intento, que ganamos a cualquiera, si estamos a buen nivel, y lo demostramos el otro día, puede ser uno de los mejores equipos de segunda vez, casi seguro, y lo hemos demostrado, pero, chicos, hay que seguir, y habrá momentos, y hay que ver también que el fútbol, hay días buenos, hay días malos, hay días que la gente está, hay días que no está, tenemos que tener esos intangibles en cuenta, no está en la zona alta, está cerca, está cerca, es un equipo, además, digamos, con su trabajo ya hecho, sin obligaciones de clasificación, como ahí sí lo veo como tú, y es un equipo, son chavales que juegan alegres, entonces son chavales talentosos, chavales que en esa juventud tienen la virtud, la velocidad, las ganas, el querer mostrarse, obviamente también tienen el problema, pues muchas veces, bueno, pues se van del partido, todavía no tienen esa experiencia de vivir ciertos momentos, pero que nos obligan o nos van a obligar a estar a un nivel altísimo, el partido herida, recuerdo que nosotros no hicimos un mal partido, la primera parte estuvo dividida con más para nosotros, la segunda parte con un cambio de sistema, tuvimos media hora muy buena y no pudimos ganar, y luego nos pudieron ganar ellos, porque sacan gente, tienen gente de por fuera rapidísima, recuerdo, entonces, partido muy complicado, un buen partido de fútbol, obviamente, porque cuando dos equipos quieren ganar y quieren la pelota se suelen ver, pero un partido muy exigente, muy complicado y bueno, vamos a ver si, como acabamos para sacar el once más competitivo posible. Gracias.